Jimena Toro, la gestora social del Valle del Cauca Siempre pero sí muchos años en Bogotá, mi esposo era bogotano y mis hijos todos, tuvimos muchas oportunidades en Bogotá y tuve la oportunidad de liderar muchas cosas en las cuales se favoreció la población con discapacidad, estuve en el Comité Paralímpico Colombiano, fui líder natural del paralimpismo con el Quince Erna, con Moisés Fuentes en Londres, en Beijing, ahora en Río, entonces tuve la oportunidad de hacer eso muy interesante, esos eventos muy interesantes y además ser concejal de Bogotá, tuve esa oportunidad dos años de los cuales tengo cinco acuerdos de ciudad y todo en temas de ayuda y norma a la población con discapacidad del Distrito Capital. El deporte para los discapacitados no solamente es la gran alternativa de vida sino se configura como una política social que la gente no alcance a mencionar hasta que no tiene un caso en la familia o hasta que conoce un caso cercano. Bueno, el tema de discapacidad en este país se ha hablado y hay una biblia que es la política pública de discapacidad, pero lo más importante es esa política aterrizarla a las personas que realmente lo necesitan. A ver, yo me vengo de Bogotá porque quise asumir y acompañar a Dilian Francisca, a nuestra gobernadora, en este tema social que es tan importante y del cual a ella le encanta y siempre lo ha trabajado. Entonces estoy contenta, estamos haciendo cosas muy lindas y no solamente bonitas, estamos haciéndolo con mucha responsabilidad y con mucho respeto en todas las cosas que hacemos en el servicio social. Bueno, lo hemos visto a usted en los primeros meses por todo el Valle, en Yotoco, en Buga, en La Bocana, o sea, no solamente es, como usted dice, con mucho respeto y no con mucho movimiento también, porque todo, como es una dinámica, una gestora social, todos los días tiene una agenda diferente, municipio en 42, aparte de eso, cuando también, como usted dice, otras actividades, o sea, es una actividad permanente. Sí, es una actividad permanente muy, muy bonita y bueno, me toca estar en todas partes donde se necesite y obviamente con los lineamientos que tenemos en la oficina, unos lineamientos de proteger esa población con discapacidad, los niños, niñas, adultos mayores y lineamientos que nos llegan de Presidencia de la República, por ejemplo, lo que hicimos en abril en el tema de Brújula, que fue lindísimo en todos los 42 municipios y cerramos ese mes en la plazoleta de San Francisco, con 2.500 niños de lactantes hasta los 12 años, con discapacidad también, entonces todo eso también lo tengo que acoger y hacerlo de la mejor manera y con mucha responsabilidad, como te decía antes. Bueno, entonces el horario además cambió, ¿cómo está haciendo en ese sentido? Porque además su hermana, la doctora Lilian Francisca, la gobernadora, le encanta madrugar, es cuando debió que empiece a trabajar desde las 6. No, nosotras siempre hemos sido muy trabajadoras, yo también soy muy trabajadora, no tanto como ella, pero sí, igual eso se acostumbra, uno se acostumbra y de verdad, de los lunes le rinde uno más el día, obviamente que piensa que ha trabajado más, porque ha tenido más horas para hacer el trabajo, pero muy contenta, muy contenta, el clima, volver a mi tierra después de tantos años. La tierra jala, ¿no? La tierra jala, la familia, no, es otra cosa, es calidad de vida también, Bogotá a pesar de que amo a Bogotá, quiero muchísimo nuestra capital, el Valle del Cauca, bueno, aquí tiene uno más calidad de vida, es la gente, es más cercana, entonces, no, estoy muy contenta de estar disfrutando y aportándole algo a nuestro Valle del Cauca. Doctora Jimena, de estos meses que llevan la labor de la gestora social del departamento, ¿qué es lo que más le ha impactado ya como persona? Que usted todavía, bueno, esto ha sido el momento tal vez que haya visto, que se haya encontrado en la región, un momento que use, bueno, esto es lo que hay que trabajar fuerte para mejorar. Bueno, tengo clarísimo el tema de la población con discapacidad, el Valle del Cauca tiene una política pública, pero faltan cosas que hay que hacerlo en la asamblea departamental, obviamente que eso lo hace la Secretaría de Desarrollo Social y lo que es la institucionalidad, pero como gestora también estoy muy articulando proyectos con la empresa privada, uniendo los empresarios de nuestro Valle del Cauca para que entre todos, si vamos a hacer un programa, un proyecto, que no sean, por ejemplo, lo de mejoramiento de vivienda para población con discapacidad, entonces, que no sean 100 casas, que sean 200 y por qué no más, entonces, ese propósito lo tengo claro, que la empresa privada es fundamental en el desarrollo del territorio y obviamente, pues, enlazado con la institucionalidad, con la gobernación y que se unan a todos estos programas y ha sido siempre la invitación desde el primero de enero que asumí como gestora social del Valle del Cauca. La situación es de toda la sociedad, no es de un gobierno no más, el sector privado y el sector empresarial, sobre todo, que tiene esa posibilidad de apoyar, pues, tiene que sumarse y no solamente a las voluntades, sino en general todo el mundo, o sea, que es una sociedad, como es el nombre y como es lo estipulado. Una sociedad para todos y todas y eso es importante, mira, y pienso que nos ha ido muy bien, está haciéndonos mucho acompañamiento, por ejemplo, mañana vamos a estar en la ANDI, en unos proyectos de educación, porque la ANDI trabaja mucho el tema de educación y vamos a estar ahí, Fundación Carvajal, por ejemplo, nos está ayudando en temas de educación inclusiva, que también tienen experiencias exitosas, entonces, estamos uniendo todos estos esfuerzos. Universidades, también con los grupos de investigación que podrán estar haciendo unas investigaciones, de por sí las hacen, pero más cercanas con el tema social, por ejemplo, temas de pobreza, temas de mejoramiento de calidad de vida, de tantos temas que tenemos que superar en la región y mejorar. Son muchísimos temas, pero bueno, estoy muy contenta por ese apoyo y porque ha habido sinergia en el tema de la empresa privada, la sociedad, el ciudadano común y corriente, el ciudadano que quiere ser solidario, más no caritativo, sino solidario, eso me ha parecido importante y me parece que ha sido un avance grande, grande en esta gestión. La meta ya para el resto de años, digamos que usted, ¿cuáles son los objetivos de la gestora social del Valle? Bueno, seguir con el programa de mejoramiento de vivienda para población en condición de discapacidad, seguir haciendo esos recorridos culturales con niños y adultos mayores por todo nuestro Valle del Cauca, ellos están conociendo, estamos haciendo que ellos sientan ese liderazgo, ese sentido de pertenencia por nuestro Valle del Cauca, sigo en esas actividades, vamos a hacer una pasarela también finalizando el año, una pasarela de inclusión, donde ahí vamos a estar con población afrodescendiente, LGTBI, mujer indígena, mujer privada de la libertad, o sea, decirles a todos que la moda y todo esto también cabe a toda la población y que hay que ser incluyente. Tenemos muchísimas actividades, muchas. El 9 de junio, el 9 de junio, tenemos un encuentro de adultos mayores de todo el departamento, vamos a tener más o menos 900 adultos mayores en Jamundí, también siguiendo alineamientos de Presidencia de la República, y bueno, todos estos eventos maravillosos son los que hacen que cada día, igual, me sienta más feliz de estar aquí en nuestro Valle del Cauca. Bueno, y aquí, al oído de Sebastián, ¿cuál era más aplicada en el colegio, usted o la doctora Dilian? No, Dilian, Dilian siempre, desde pequeña, ella nunca tuvo un llamado a atención ni por disciplina ni por estudio, no, yo la más indisciplinada, pero sí buen estudiante. No, eso en bachillerato casi me sacan de la normal, y eso que mi papá era el rector. Tenía rosca. Y eso que tenía palanca, pero no, mi papá, un hombre absolutamente estricto, disciplinado con nosotras. ¿Ustedes son cuántas mujeres en la casa? Somos dos, somos dos. ¿Ustedes dos? Y un hermano, y un hermano. ¿Es la menor? Yo soy la menor. ¿A la consentida? Claro, no tanto a la consentida, sino que los cogí más cansados con Dilian y José Luis. Y ahorita ya el tema de con la doctora Dilian, ¿se ven, hablan más seguido que cuando usted está en Bogotá? O como también ella tiene su vértigo, sus agendas, sus temas y usted los suyos, a veces hay piedras que de pronto, pues parecería que no, pero que no se pueden hablar por el tiempo. Pues fíjate que yo pienso que más nos veíamos en Bogotá, ahora es difícil, coincidimos los domingos, que es el domingo, son los días de familia, pero estamos en temas obviamente familiares, con mi papá, mi mamá, mi hermano. Con Aguacarín. Exacto, estamos en cualquier parte, pero siempre juntos. Entonces, esos espacios de pronto no los tomamos más de trabajo, sino pues de compartir en familia. Y con el sobrino, con el tenista. Con el tenista, con Julio César, sí. Bueno, pues muchas gracias por haber venido aquí a lo de Sebastián, por compartirnos sus logros, esos propósitos que está adelantando y por contarnos también cómo le iba en el colegio. Muchas gracias a ustedes y bueno, le seguiré contando todo lo que... Fue mejor después en la parte profesional, ¿no?, que en el colegio. Porque ahorita le dio muy bien. No. En el colegio también, porque... No, en el colegio súper bien, en la parte académica. Pero no es la disciplina. Pero no es la disciplina. Y no, ya después sí, más juiciosa. La disciplina es con el trabajo social todo el día. Todo el día con el trabajo social, sí. Bueno, pues mucha suerte y le esperaremos en otros días otra oportunidad aquí a la Estatua de la Casa. Muchísimas gracias a ti y a todos los televidentes y los que ven este programa tan lindo.